Estamos con el Secretario de Salud, con el doctor Hugo Tolani. Bueno, Hugo, a partir del viernes comenzará la vacunación sobre la fiebre hemorrágica. Bueno, algo importante y para tener en cuenta, ¿no? Sí, es algo que realmente nosotros estamos tratando de evitar. Sabemos que ha habido casos sospechosos en Junín, internados en el Hospital Abram Piñeiro y en la región, ya confirmado. Entonces, como es una zona agrícola o ganadera, donde hay mucho personal que trabaja en el campo y en zonas rurales, vamos a arrancar a vacunar en la unidad número 11, DANA, conocida como el Picaflor, todos los viernes. A partir de este viernes, donde las 12 enfermeras que capacitamos en vacunación fiebre hemorrágica van a comenzar a hacer este tipo de prevención. Les quiero decir que vamos a hacerlo a través de turnos. Las vacunas vienen en frascos ampollas de 10 unidades, por lo cual queremos que se utilicen todas las dosis como para que se pueda optimizar mejor la vacunación. Es algo que nuestro municipio ha aceptado hacerlo desde que nos convocó el Ministerio y a través del Instituto Maestegui nos ofreció la capacitación y la entrega de vacunas y elegimos el lugar, como es la unidad número 11, para que pueda acceder todo el mundo de Junín. Luego comenzaremos a vacunar en los pueblos, donde la zona rural es mucho más importante con respecto a la cantidad de gente. Bien, Daniela, San Juan, a cargo de las unidades sanitarias. Bueno, recuerdo que hace un tiempo cuando se juntó la mesa enlace aquí en Junín, se repartieron unos folletos para los productores, para enterarse sobre este tema. Exacto. Es la gente, bueno, que tiene más riesgos por trabajar o por vivir en el campo. Ahí se reforzaban, aparte de las vacunas como medida preventiva, otras medidas como la higiene de manos, de la ropa, después de estar en contacto con los productos de campo, el cambio de ropa, desmalesar cerca de la casa, no matar a los predadores de este ratón que transmite el virus, porque, bueno, son necesarios como para cortar esta cadena, ¿no?, de propagación de la fiebre hemorrágica. Bueno, la prevención siempre es importante, ¿no?, siempre se trabaja sobre ese tema. Sí, exactamente. Así que, bueno, invitamos a la gente a que se acerque a vacunarse, primero a inscribirse, como decía el doctor, optimizar el recurso que tenemos, que es la vacuna, y, bueno, y aprovechar a invitar a la gente que todavía no se haya vacunado para la gripe A, que tenemos disponibilidad, que se acerquen siempre recalcando los grupos de riesgo, que son los menores de 2 años, los mayores de 65, las embarazadas, las puérperas, hasta los 6 meses posterior al nacimiento del bebé, y los grupos entre 2 y 64 años que tengan patologías de riesgo, ¿sí?, patologías crónicas que justifiquen la colocación de la vacuna para la gripe A. Y más en estas épocas, ¿no?, donde hay tanto frío. Sí, ya, como el doctor decía, tenemos casos, no en la zona, pero sí en la provincia, casos de gripe A, incluso muertes, y, bueno, es importante prevenirlo. Así que estamos a tiempo, invitamos a todos, tengan o no obra social, a que se acerquen a las unidades sanitarias y se coloquen la vacuna. ¡Gracias!